Casi mil años ya, regreso a Guayaquil Y todo sigue igual, ni modo Gente que siempre odié, que no quería ver Pero yo saludé, que más pues nunca, nunca imaginé No quería volver, pero te puedo ver Eres bella, bella como un clave Belleza de mujer, te quiero recorrer Todo estaba bien, podía seguir así Pero yo decidí contarte Que todo lo que hablé, muy diferente fue De lo que yo quería, decirte Todas esas cosas que yo siempre imaginaba Y solo me reía y no decía nada Todas esas cosas que pasaron por mi mente Siempre fueron viendo al monodros de presidente Estabas tú aquí y allá Estaba yo allá y aquí Todos se reían y no decían nada Estabas tú aquí y allá Estaba yo allá y aquí Todos se reían y no decían nada Nunca, nunca imaginé No quería volver No quería volver Pero te puedo ver Eres bella, bella como un clave Libreza de mujer Te quiero recorrer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!